Los diputados federales deben de estar alerta en la aprobación del presupuesto para el 2016, y es que todavía se contempla eliminar el programa Procampo, lo que derivaría en un estallido social, así lo aseguró el dirigente de la UNORCA Coordinadora Nacional, José Cruz Valles Guevara. Efectivamente, al dejarse más de tres millones de campesinos sin el Proagro, que principalmente viven en las sierras y en las montañas, pues esa gente no va a tener otra, ojalá y no suceda de que vaya a darse un estallido social por falta de recursos para sobrevivir en esas comunidades. Y este es un llamado, una alerta a tiempo de que se evite eso, ya después de firmado el presupuesto y el decreto, ya no hay marcha atrás, y ya después empezaremos el año que entra a estar lamentando los que no pudimos defender este recurso para el sector social de la agricultura y de autoconsumo. Para el Grupo Garza Limón, en Imágenes y Producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco, reportero. ¡Gracias!